Vamos a programar un riego ¿Qué hora es? Son las 16 y 59 Ponele un tiempo, un minuto a la zona 1 ¿Ya lo pusiste? Sí Bien, se está por arrancar En 10 segundos Vamos a arrancar el riego automático programado para las 17 horas Vamos a entrar a ronde de riego Vamos a entrar a riego En 10 segundos va a ser el cambio de zona Llegué de posible un minuto a la zona 1 Vamos a entrar a riego Vamos a entrar a riego Vamos a entrar a riego Vamos a entrar a riego